La Verdad El informativo de la Diócesis de Cúcuta Actualidad Diocesana Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta Cordial saludo, queridos amigos, en este domingo 21 de febrero Queremos llegar hasta todos ustedes con el informativo La Verdad El informativo de la Diócesis de Cúcuta Todo el acontecer de la Iglesia local, de la Iglesia particular de Cúcuta En esta zona de frontera, lo traemos a ustedes en este espacio televisivo Gracias por estar con nosotros Y en información de Iglesia local, les contamos que el pasado miércoles 17 de febrero En toda la Iglesia Católica se vivió la celebración del miércoles de ceniza La imposición de la ceniza con el que iniciamos el tradicional tiempo de cuaresma Que nos invita permanentemente a la conversión Pero sobre todo a prepararnos para contemplar los misterios de la pasión, muerte, sepultura Y resurrección del Señor En este tiempo de cuaresma estamos invitados de manera constante A hacer ayuno, hacer limosna y sobre todo a orar para conocer la voluntad de Dios Estamos todos invitados queridos hermanos para disfrutar de este tiempo de cuaresma Preparándonos y disponiendo nuestro corazón El pasado miércoles la Iglesia Católica celebró el miércoles de ceniza Celebración que dio inicio al tiempo litúrgico de la cuaresma Con él tendremos un tiempo precioso de renovación y crecimiento personal y comunitario en la fe En el que iniciaremos un itinerario, un entrenamiento, un proceso que nos permitirá llevarnos a la meta de la Pascua En este año particularmente caracterizado por la pandemia El Papa Francisco nos invitó a vivirlo renovando con intensidad las tres virtudes teologales Hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad de la persona para ordenar sus acciones a Dios mismo La fe, la esperanza y la caridad En más información de Iglesia Local les contamos que el pasado jueves 18 de febrero En las instalaciones de la Curia Diosesana se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2021 Recordemos que esta campaña se ha venido realizando durante mucho tiempo atrás, en el tiempo de cuaresma Llevándonos a todos los creyentes a que nuestra limosna la encaucemos por una obra concreta de caridad Este año la diócesis de Cúcuta ha querido ayudar a las familias más vulnerables del sector del anillo vial occidental Donde se están gestando abundantes asentamientos humanos y queremos llegarnos a todos ellos hermanos necesitados Con 5 mil mercados Este año la campaña precisamente tiene como idea fuerza y les dio de comer a más de 5 mil hombres Como lo dice el Evangelio de San Mateo Así es que les invitamos a todos ustedes para que nos ayuden a realizar esta obra de llegar a cada una de estas 5 mil familias Con una solución alimentaria Usted puede acercarse a su parroquia, solicitar una alcancía o ir a llevar su ofrenda También lo puede hacer con un número de cuenta que sea dispuesto para la transferencia electrónica O para las donaciones a través de consignación Les invitamos para que nos ayuden a ir a estos lugares y acompañar a nuestros hermanos más necesitados Con el objetivo de animar a los fieles bautizados y personas de buena voluntad A practicar la caridad de Cristo durante esta cuaresma Siendo esta una de las actitudes que llevan al cristiano a la conversión La diócesis de Cúcuta presenta la campaña de comunicación cristiana de bienes 2021 Que tiene como lema Y les dio de comer a más de 5 mil hombres Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 21 Con esta campaña se quiere ayudar a las familias más vulnerables de una de las periferias de la ciudad Gravemente afectadas económicamente por la situación de la pandemia Podremos ayudar todos con nuestro aporte económico Entregándolo en las comunidades parroquiales En la curia diocesana O a través de consignaciones Transferencias electrónicas En las cuentas que aparecen en pantalla Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros Este es el informativo de la diócesis de Cúcuta Les contamos en este momento en información de Iglesia Nacional Que el pasado martes 16 de febrero En todo el país Se llevó una jornada de oración Por los enfermos y por el bienestar de todos Esta jornada la lideró la Conferencia Episcopal de Colombia Quien nos invitó a que todos los medios católicos del país nos conectáramos Emisoras, páginas web, canales de YouTube, canales católicos Para que pudiéramos llevar este contenido a todo el país A las personas que se encuentran padeciendo con alguna enfermedad La jornada inició a las 2 y 30 de la tarde Y culminó a las 9 y 30 de la noche Siete horas de oración nacional Por los enfermos y el bienestar de todos El martes 16 de febrero Se realizó la jornada nacional de oración Por la salud y el bienestar de todos En donde sacerdotes, religiosos y laicos Se unieron en un momento de oración Como víspera de la celebración de la cuaresma Que nos conduce a la celebración del misterio de la pasión Muerte, sepultura del Señor La Pascua En esta jornada, se trajo a la memoria A las personas enfermas A las personas fallecidas Y a las familias por quienes se pidió al Señor el consuelo Especialmente para aquellas personas Que han tenido dificultad en procesar sus duelos El Salmo 30 nos dice Tú eres mi Dios En tus manos están mis azares Por eso, en este día, Señor Te pedimos que bendigas a quienes acompañan nuestros enfermos Los médicos El personal de la salud Todos los que de una u otra forma Colaboran para atender a todos los enfermos de la pandemia Como también de otras enfermedades Que están en nuestros hospitales y clínicas de nuestra Colombia Continuando con la información de Iglesia Nacional Monseñor Héctor Fabio Henao Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Y asimismo, Monseñor Ricardo Tobón Arzobispo de Medellín A propósito de la jornada de vacunación Que se viene adelantando en Colombia Con la llegada de las vacunas Han recordado las palabras del Papa Francisco Acerca de esta realidad que estamos viviendo El Papa ha dicho que es necesario que esta vacuna Esté disponible para todo el mundo Que sea completamente libre Que todas las personas la puedan recibir Y que no solamente los países ricos Tengan acceso a esta forma de luchar Contra el contagio de la COVID-19 En un año marcado por la pandemia de la COVID-19 Que ha generado en la humanidad sufrimiento Y una gran crisis económica El Papa Francisco hace un llamado A la solidaridad a los estados Para que la vacuna de la COVID-19 Sea universal De libre acceso Y no solo esté al alcance De los países más ricos Sino también de los más vulnerables Frente a esto Manifestó el arzobispo de Medellín Ricardo Tobón Si alguna cosa hemos comprendido Durante esta pandemia Es que ninguno puede estar solo Que no se puede desarrollar el mundo Mientras unos crecen Y otros padecen Acceso justo y equitativo En la distribución de las vacunas Es lo que clama el pueblo de Dios Por ello la Iglesia Católica en Colombia Se ha pronunciado a través De un comunicado de prensa Nombrando consideraciones bioéticas En torno a la vacunación del coronavirus Así lo expresó Monseñor Héctor Fabio Henao Director de Caritas Colombia Ningún país puede sentirse Ya protegido del COVID-19 Si no llega la vacuna A toda la humanidad En este sentido Marginar a los países más pobres Desconocer sus capacidades Y también sus vulnerabilidades Es un elemento que puede poner en riesgo La estabilidad que se va ganando Progresivamente Entonces una pandemia De estas magnitudes Podrá solamente ser superada Si como humanidad Nos ponemos en la tarea De avanzar Hacia una solución global Y ese es el paso Que la Iglesia nos está intentando dar Con nuestro compromiso Y nuestro testimonio Comenzar a avanzar Muchísimo, muchísimo En la conciencia De que no podemos dejar A nadie por fuera Nadie debe quedar atrás Iniciamos con la información De Iglesia Internacional Gracias por continuar con nosotros Este es el informativo De la diócesis de Cúcuta El pasado 12 de febrero Se cumplieron 90 años De Radio Vaticana El 12 de febrero De 1931 El Papa Pío XI Acompañado por Guiglielmo Marconi Iniciaron Un hito en la historia Que iba a permitir Que el Evangelio Y el Magisterio De la Iglesia Se extendiera Por toda la humanidad Se trataba Del nuevo invento En esa época La radio Que iba a permitir Que en todos los rincones Del mundo Se pudiera conocer La palabra de Dios 90 años después Se celebra Este gran momento De la historia Y estas son Las imágenes Radio Vaticano Cumplió 90 años De labor evangelizadora Apostólica Y misionera Conectando en sintonía Con todas las periferias Del mundo Anunciando La buena nueva Y el magisterio Del Papa A lo largo De la historia En más De 38 lenguas Han pasado Nueve décadas Desde aquella Primera transmisión Radiofónica Impulsada Por el Papa Pío XI Y el ingeniero Eléctrico Marconi El 12 de febrero De 1931 Un medio De comunicación Que resultaría Fundamental Para consolidar La misión De la iglesia Conectando Al sucesor De Pedro Con el pueblo Abriendo puentes Entre ambos En más información De Iglesia Internacional El pasado 15 de febrero El Papa Francisco Conmemoró A los 21 Mártires Coptos cristianos Quienes precisamente Fueron asesinados De forma brutal Por el autoproclamado Estado Islámico O conocido Como ISIS En un encuentro De manera virtual El Papa Francisco Agradeció Por el testimonio Cristiano De estas personas Que enfrentaron La muerte Por permanecer Completamente Fieles Al Evangelio De Jesucristo El Papa Recuerda A 21 Mártires Coptos Coptos Asesinados Son santos cristianos De todas De todas Las confesiones Gracias Por su testimonio Dijo el pontífice Queridos amigos Del informativo La verdad Del informativo De la diócesis De Cúcuta Es momento De conocer La buena música Que suena A través De nuestra emisora Diocesana Box Bay En el dial 1120 AM Este es El recomendado Musical Con nuestra compañera Locutora Raquel Cecilia San Juan Un saludo cordial Para nuestros televidentes Del informativo La verdad El informativo De nuestra diócesis De Cúcuta Desde la cabina De radio En nuestra emisora Diocesana Box Bay 1120 AM Les presentamos El recomendado Musical Para este tiempo De cuaresma Vivir la cuaresma En clave de fe Con alegría Y con esperanza Con ustedes Verónica San Filipo Con esta hermosísima canción La muerte No podrá Contra el amor Siempre A mi lado Tú estás Si caigo Me levantarás Confío Y espero Mi fuerza Es la oración Descanso En tu corazón Y en este espacio De la agenda Diocesana Les presentamos Los principales Acontecimientos Las invitaciones Que tenemos Para ustedes Las diversas actividades De nuestra diócesis De Cúcuta En primer lugar Tenemos para todos Ustedes La vivencia Del cuaresmario Diocesano Una actividad Que ha preparado Los medios De comunicación De la diócesis De Cúcuta Para que cada día Vayamos realizando Una distinta actividad Que nos permita Vivir el tiempo De cuaresma Preparándonos Para la Pascua En más información De agenda Diocesana Les contamos Que el próximo Martes 23 de febrero Se va a adelantar Una reunión En la curia Diocesana Con todos Los movimientos Apostólicos Aquellos grupos Que viven su fe En cada uno De los carismas Se les pide Asistir Con una persona Allí en la curia Diocesana A partir de las 8 de la mañana Hasta las 9 y 30 de la mañana Para adelantar Precisamente El trabajo Pastoral Y proyectar Las actividades De este año 2021 También queremos Invitar A los jóvenes Bachilleres Y universitarios Que deseen Discernir Su vocación A un encuentro Con la pastoral Vocacional El próximo Sábado 27 de febrero A las 2 de la tarde En las instalaciones Del asilo Andresen Jóvenes que quieran Discernir Si el llamado Del señor Es certero Es veraz Pueden acompañarnos En este encuentro Vocacional Finalmente Les queremos Recordar Que durante Todos estos 40 días Que dura El tiempo De la cuaresma Podemos Ayudar Y contribuir Con la campaña De comunicación Cristiana De bienes Para llevar Un mercado A más de 5 mil familias En el sector Del anillo Vial occidental La campaña De comunicación De bienes Este año 2021 Tiene como lema Aquella frase Del evangelio De san mateo En el capítulo 14 versículo 21 Y les dio De comer A 5 mil Hombres Así es que Todos estamos Invitados A hacer nuestro Aporte De la limosna En la cuaresma En cada una De las parroquias Los despachos Parroquiales También hay la opción De depositar En la siguiente Cuenta bancaria Hacer una transferencia Electrónica O poder Contribuir De una forma U otra En la curia Diocesana Campaña De comunicación Cristiana De bienes 2021 Y les dio De comer A más De 5 mil Hombres Les agradecemos Queridos amigos Habernos acompañado En estos minutos De información Este es el Informativo De la diócesis De Cúcuta Bendiciones A todos ustedes Durante este día Domingo Que tengan Una excelente Semana Que el señor Les acompañe Y les fortalezca Siempre Y también Agradecemos A las directivas De este medio De comunicación Por permitirnos Llegar Hasta todos ustedes Dios los bendiga Feliz día Para todos La verdad El informativo De la diócesis De Cúcuta Actualidad Diocesana Principales hechos De la iglesia católica A nivel nacional E internacional La verdad El informativo De la diócesis De Cúcuta De la diócesis CC por Antarctica Films Argentina